¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! Eduardo Rodino, ¿cómo está el movimiento a nivel departamental cuando estamos a tan pocos días, casi horas, de las elecciones nacionales? Bueno, muy contento como siempre de estar aquí en Tranquera y bueno, con toda esta caravilla de gente con esta caravana en realidad nos sentimos muy reconfortados por el cariño que siempre nos da la gente de Tranquera es un gusto estar por acá y bueno, a pocos días, ocho días de las elecciones estamos diciendo de que, en fin, todo el mundo más o menos ya sabe tiene casi decidido su voto y nosotros venimos a dar el puntapié final por acá por Tranquera y mañana nos esperamos a todos en Rivera que tendremos a nuestro líder máximo, Julio María Sanguinetti y también estará el doctor Batalla por allá así que también la invitación a todos los tranquerenses Tranquera se está con mucha expectativa por un viejo tema que es la declaración de ciudad y en el tema ese que usted tanto tiene que ver ¿Qué nos puede contar brevemente al respecto? Bueno, que felizmente, digamos, fue sancionado tiene media sanción en el Parlamento o sea que en la Cámara de Diputados ya salió falta que sea sancionado por el Senado cosa que no tenemos ninguna duda que así va a ser así que esperamos en el año 95 tener a Tranquera Ciudad volveremos por acá, gracias gracias a ustedes, gracias ¿Cómo está el movimiento, Walter Riejo? ¿Cómo está el departamento a tan pocos días de la selección? Bueno, en todos lados que se ha ido ya sea dentro de la ciudad de Rivera o en la Villa o en los pueblos el ambiente está muy bien en todos lados no existe lugar donde no haya un gran recibimiento un gran entusiasmo y creo que todo se culmina mañana yo creo que la elección se gana mañana el 20 con la avenida de Sanguinetti mañana se gana la elección, no el 27 ¿Usted cree en el empate técnico de que tanto se habla en los últimos días en las encuestas? No, yo creo en la realidad de la gente en eso creo las encuestas son simplemente en lineamiento si nos guiamos por algunas encuestas en la radio dan partido al partido que lo hagan ganador absoluto, Caso Rivera en radio importante de Rivera no vamos a dar el nombre ahora otras encuestas dan empate solo una da empate técnico o dándole algún puntito al partido nacional en el departamento el resto de las encuestas ya sean privadas o públicas en el caso de la radio esta que estoy mencionando dan ampliamente ganador al partido Colorado y este contacto con la gente más nos respalda el convencimiento de que el triunfo está cerca pero más nos deja tranquilos que el triunfo es mañana 20 con la avenida de Sanguinetti si usted gana las elecciones que usted gana la intendencia municipal cuál va a ser su actitud el día 28 de noviembre el contacto con el pueblo cómo va a ser es una pregunta que no lo he pensado lo que voy a hacer el 27 de noche o el 28 en caso de ganar creo que simplemente voy a salir a festejar con la gente y a pedirle a Dios que me ayude le deseamos suerte y su saludo a la cámara a los tranquerenses para que en estos días hagan su reflexión y si gusta hacerlo su convocatorio no, mi saludo a la gente de Tranqueras por lógica y a una semana como quien dice nada más de la elección la tranquilidad a toda la gente del partido Colorado por encima de nombres por encima de hombres que el partido está bien en todas partes que el partido va a ganar en eso pueden tener la seguridad absoluta y al indeciso que piense lo que han sido estos cuatro años y medio de gobierno del partido nacional que recorra los barrios que vea lo que se ha hecho en el correr de este tiempo en el departamento y luego toma una decisión yo siempre digo en todos lados si la gente está de acuerdo con lo que hizo el señor presidente de la república el doctor Lacalle y con lo que hizo el señor intendente Pader están en su derecho de votar si no están de acuerdo el partido Colorado sabe que siempre los va a recibir y saben como han sido los gobiernos del partido con su defecto como cualquier gobierno pero un convencimiento de país un tipo de gobierno diferente y un trato con la gente diferente y la preocupación directa a todos los problemas que en el correo de estos cuatro años y medio se han agrandado de sobremanera en este departamento gracias por su permanente amabilidad por favor gracias a ustedes muy buenas noches para todos ustedes una vez más y como ya se ha tornado habitual en todo este encuentro vamos a aportar nuestro granito de arena para hacer este encuentro inolvidable amigos le comentamos que este conjunto es integrado por cinco y los cinco somos hermanos tenemos a Gustavo como primera voz del conjunto y coordinador ¡Gracias! Trabajo, sol y camino Es mi huella, huella Siempre como peregrino Cielo, sol y estrella Con vida triste la del pobre Rumiada esperanza Nace y muere esperando Lo que no alcanza Lo que no alcanza es mía Esta es mi huella, huella Huella del pobre Esta es una esperanza Tengo Trabajo, sol y estrella Me estoy muriendo de amor Frente a tu indiferencia No puedo hallar en otra parte aquel calor Que daba tu presencia Y a ti nada te importa mi dolor Tranqueras Tranqueras Vamos a solicitar también ¿Tú sabes a quién votar? Salir en el bar Desconecte, desconecte Una vez más fuerte ¡Viva el Partido Colorado! ¡Arriba las banderas! Vamos a levantar esas banderas Vamos a desplegarlas Todas Todas juntas Todas las banderas amarilla y roja Son de la agrupación Toda carrilera De las listas 123 y 121 Todas A florearlas Así Todas las banderitas ¡Qué lindo! ¡Qué lindo show! ¡Qué lindo espectáculo! Todas las banderitas Todas Todas A florearlas Está la otra Perfecto Cortamos la música Nosotros es una inmensa satisfacción Y alegría de tener Conjuntamente a nosotros A nuestro futuro Intendente Walter Tito Riesgo A nuestro A nuestro próximo Diputado Eduardo Rodino Conjuntamente Con nuestros Amigos Amigos Suplente Carlos Migorena Y el Gaucho Vázquez Para buscar Cambiar Para mejorar No el cambio Que ellos quisieron Este gobierno Y Lamentablemente Nuestra población Nuestra Villa Y todo el departamento No ha sufrido Cambio Como ellos lo dicen Como ellos gastan Mucha plata En propaganda Pero lamentablemente Nosotros que estamos acá Y que lo recorremos El pueblo Que recorremos Nuestra campaña Sabemos que no es así Compañeros Ustedes saben Mi manera de pensar Y mi manera de expresarme No tengo dotes Como orador Pero eso sí Tengo mi manera Por mi manera de pensar Es un trabajador más Un colaborador más Dentro del partido Dentro del partido Y dentro de mi población Yo nada más Que me comprometo Conjuntamente Con todos ustedes Con la cobración De todos ustedes De apoyar Al futuro intendente Que dentro de ocho días Va a ser intendente Nuestro gran amigo Tito Riesgo Nuestro gran amigo Tito Riesgo Conjuntamente Con nuestro gran amigo Eduardo Rodino Que va a ser Nuestro diputado De colaborar En lo máximo En lo máximo Para que las cosas Las cosas salgan Para nuestra villa Para nuestro departamento Para qué zona Compañeros Yo pienso Que todos ustedes Están deseosos De escuchar Las palabras De un compañero Martín Correa De Migorena De todos los otros Compañeros Que son justamente Los oradores Y que ustedes Quieren escucharlo A mí Todos los días Conjuntamente Todos los días Me están viendo O estamos charlando Pero Y amigo del campo